Señor yo te imploro Vermente y rendido a ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos que Dios olvido y para mis penas más conformidad Para mis delitos que Dios olvido y para mis penas más conformidad Una plegaria nacional Incluso por la vida siempre meditando Porque tú goza mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Frontera norte del país Y nos vamos al Carchi Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, tierra hermosa donde yo nací Por conocerte, tierra hermosa donde yo nací Arriba, arriba, arriba En estas tierras que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo canchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo canchense Que es un orgullo para el Eymor ¡Firces! Un saludo especial A mi gente linda de Loja Allá hay Macará A mi tierra linda Tierra de nuestra madre Macará, mi tierra linda Macará, tierra querida Todos cantan su alegría Sube el grito en cada playa Y se hunde al corazón Y se hunde al corazón ¡Sí! ¡Eh! ¡Arriba! Porque es Macará Valiente Macará A mi familia ya en Macará ¡Gracias! Son santivas morenas te proclaman Como estrella de luz ecuatoriana Suena el grito de panía Al camarindo, piedras blancas Anuncia con tus grandezas Oh valiente Macará Anuncia con tus grandezas Oh valiente Macará Chola cuenca, mi chola Capulito de Amanca ¿Cómo dice? Chola, cholita, cholasa Capulito de Amanca En ti canta, en ti ríe En las aguas del día don En ti canta, en ti ríe En las aguas del día don Ahora sí En sus casas En sus casas Vamos a cantar Nos acompaña en la segunda parte Él es de España que canta Así que Los escuchamos Los queremos escuchar Que nos ayuden solamente ustedes Obviamente con el frío colonial también Vamos a hacerlo ahora que estamos virtuales Cantamos todos juntos ¿Les parece? ¿Cómo dice hermano? Eres España que canta En cuenca del Ecuador Arriba Eres España que canta En cuenca del Ecuador Sonreírte, castañuelas Y llanto de ronda Sonreírte, castañuelas Y llanto de ronda Sonreírte, castañuelas Mi Amato querido ¿Dónde están mis compadres? Ahí están los compadres Amato, gracias A los compadres, a Juan Carlos Liliana Allá en Amato A toda mi gente Todos los compadres Ambato, tierra de flores, tierrita linda, luna del sol Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón Tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración Si Ambato es tierra de miel, a quien la iguale Si allí nació mi querer, no existen males Que esta vida no hay tanta dicha, que haber nacido en su corazón Y son mujeres que en ti se crían, son almas, alas, de aroma y sol ¡Vamos! Seguimos o paramos Seguimos o paramos Arriba las palmas, arriba las palmas Claro que sí Porque ahora sí Nos vamos al sur del país A esa tierra bonita A la tierra también de los guayacanes A Zapotillo Como Dios Saludos a mi gente linda Zapotillado Arriba las palmas Pueblo que naciste bajo las palmeras Y junto al río Eres pueblo mío Zapotillo hermoso Voy a volver en sueños Eres sentinela de mi patria amada Eres el encanto de nuestra frontera Eres sentinela de mi patria amada Eres el encanto de nuestra frontera Arriba la palma Arriba Zapotillo, arriba, arriba, arriba Verdes tamarindos y esben las palmeras La sanduía y losas al fondo de los vientos Y a las tres casaguas de tu hermoso río Sus hijos acuden con gran alegría Por eso te aclamo, oh pueblito mío Por eso te aclamo, oh pueblito mío Como un paraíso escondido en la tierra Por eso te aclamo, oh pueblito mío Como un paraíso escondido en la tierra Seguimos desde casa disfrutando ¡Que viva el Día del Padre! ¿Dónde están los bulliciosos? Arriba las palmas, todo el mundo Porque nos vamos a la tierra de nuestro director musical Directamente desde la provincia de El Oro El chamo, el peladito Desde el cantón Saluma ¡El maestro Tito Cuenca! ¡Muy bien! ¡Eso hay en sus casas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba, arriba las palmitas! ¡Ay, ay, 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 Y en casa Están jugando Con el frío colonial ¡Ajala! ¡Sí, sí! ¡Rigo! ¡Ay, ay, juega! ¡Y que vive el día de los pobres! Muchas gracias por seguirnos Y seguimos con todas las provincias Tenemos también amigos en Chimborazo, en Tocuragua En Cotopaxi, en Ipabura, Carchi Y en Pichincha, nuestra gran callada Hay muchos, pero eso se viene en la segunda parte de Cachamacaraca Ya está por ahí también Así que... ¿Dónde estamos los quiteños? ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Hum! 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 ¡Hum Son toallas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo Como las de mi canción, la Loma Grande y la Guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El parecillo, la plaza grande, pone en el sello inconfundible de su maquesta Yo ya aquí tengo, tú eres el dueño de este precioso patrimonio Yo ya aquí tengo, tú continúes, también la gloria de este trío colonial El original, como siempre arriba a la palma Yo ya aquí tengo, tú eres el dueño de este precioso patrimonio Yo ya aquí tengo, tú continúes, también la gloria de este trío colonial ¡Vive Ecuador! ¡Viva!